Puditulniale Heeeyyy Busca el pecado Me voy a pasar Me voy a pasar Me voy a pasar Te voy a pasar Te voy a pasar No me voy a pasar No me voy a pasar No te escuchas, no te escuchas, no te escuchas. No te escuchas, no te escuchas. No te escuchas, no te escuchas. Esta es la naturaleza de mi pueblo, y esta es mi pueblo, y esta es la naturaleza de mi pueblo. ¿Has visto? ¡Maldita, muchas millones! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.